Hola, muy buenas mi gente de la mezcla, el baimaking y la producción musical. Aquí estoy de nuevo con un nuevo tutorial para explicaros cómo crear unos canales auxiliares en vuestro Keyword, porque voy a hacer diferentes tutoriales, los voy a hacer de Keyword, los voy a hacer de mezcla y los voy a hacer de baimaking y de otros logs diferentes y de plugins que os iré explicando e iré testeando. Pero bueno, eso ya es para otro momento. Ahora nos vamos a centrar en este tutorial de Keyword, cómo crear de forma sencilla cuatro canales auxiliares o cinco para poner una reverse y unos delays, insertar pista de audio para empezar. La voy a colorear para diferenciarla. No sé si conocéis estos los colorines del Keyword, para colorear las pistas. Mira, alguna más que os sirváis. Y bueno, ya tengo una pista, ¿no? Una pista normal. Bueno, lo raro es que haya alguna producción musical que no lleve o reverb o delay o varios de ellos, ¿no? Yo no conozco que haya ninguna mezcla ni ningún mastering que no lleve o reverb o delay. Entonces es bueno que tengas, por ejemplo, una plantilla ya con unos canales auxiliares para las reverse y los delays que vas a utilizar normalmente para tus producciones. Y bueno, también los canales auxiliares sirven para muchas cosas más, ¿no? Como para hacer compresión paralela y varios tipos de procesos paralelos. Y bueno, para muchas cosas. Tienen mucha utilidad y las puedes utilizar de formas incluso muy imaginativas. Y bueno, pues entonces vamos a crear aquí ya, sin enrollarme más, nuestros envíos. Vamos aquí, donde pone Sense, le damos al símbolo más. Aquí bajamos por la lista, nueva pista, auxiliar. Y aquí la tenemos ya, nuestra flamante auxiliar. Nos vamos aquí en la consola, veréis que ya tengo aquí el Launch 1 en Send. Voy a hacerlo desde aquí porque si lo hago desde la pista, que a vez que creo la auxiliar, me hace la jugada de que se me cambia la auxiliar y no me di cuenta y la envío, lo mando luego desde la auxiliar y no desde la pista. Y me hago el lío. Entonces, para no hacerte el lío, es mejor hacerlo desde aquí. Y vamos a poner otro envío. Otra nueva pista auxiliar. Y otro nuevo. Llevamos tres. Subimos con el scroll. Con la ruedita, el ratón o de aquí subimos. Para darle otro auxiliar. Una pista auxiliar cuatro. Y una quinta que va a ser para ponerle mi salsa. Bueno, que puede ser una que quede vacía para otro tipo de procesamiento que no sea ni reverb ni delay, pero va a ser para meter una reverb que me gusta mucho, que es una de las que viene nativas con el Keyword, que es la Breaver. Y que, bueno, hace unas reverts increíbles de todo tipo, que es una herramienta que un día la tengo que explicar con detenimiento. Incluso algunas suenan como delays. Y, bueno, pues ya está. Ya tengo las auxiliares. Y ahora, ¿qué tocaría? Pues borrar todo esto de aquí. Y entonces vas a eliminar envío. Eliminar envío. Eliminar envío. No, 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 quieto. Aquí. Eliminar envío. Eliminar envío. Y con esto que ya tenemos. Cuatro pistas auxiliares. Estamos en la pista 1. Ahora si le doy a Sense. Ya veréis que me aparece aquí. Auxiliar 1, 2, 3, 4 y 5. Que los voy a renombrar como... Bloqueo mayúsculas. Rever. Corta. Rever. Larga. Rever. No. Ahora ya entrarían los delays. Este sería el delay. Delay de corcheas. Y... El delay de negras. Y este es el... Lo voy a llamar comodín. Aunque voy a meter aquí el Fever. Pero este digamos que es por si vosotros le queréis meter cualquier otra cosa. Incluso utilizo estos auxiliares para hacer sidechain. Pongo un compresor con sidechain. Y cuando le quiero hacer un sidechain a una pista. La paso por aquí antes de mandarlo al máster o al pre-máster. Y eso. Por eso yo suelo tener el pre-máster. Por lo que... No sé si os lo había dicho. Que yo en el máster nunca pongo procesamientos. Ningún tipo de procesamiento. Ni tan siquiera... Un limitador ni nada. Todo eso lo tengo en la pista anterior. Y en el máster solo tengo medidores. Es una costumbre mía que creo que es buena. Que luego evita problemas. Y bueno. Pues ya estamos. Ya tenemos los auxiliares. Y ahora que necesitaríamos... Perdón. Necesitaríamos pues ya empezar en cada... En cada auxiliar pues añadir el... El efecto, ¿no? Para añadir efectos pues tienes este menú de aquí. Insertar efectos de audio. Los cinco últimos que has utilizado te aparecen aquí arriba. Y luego yo aquí por ejemplo los tengo organizados por tipos. Y los que no los tengo organizados. Están aquí en categorices. Que tengo poquitos sin organizar. Este lo tengo muy bien organizado aquí. El KeyWall. Los plugins de audio. Y bueno. Y hay otra forma que es aquí con el buscador. Que es la mejor y la más cómoda. Por ejemplo. Para Reverb voy a utilizar el... Cal Reverb 4. Famoso. Y aquí le mato... O le meto... O le meto... O le meto... O le meto el tal Reverb este y tal y tal. Y venga. Y como la... Siguiente... Envío... En el siguiente auxiliar también va a llevar el tal Reverb. Ya me la arranco de aquí. Y me la pongo aquí. O si no hay otra forma. Lo elimino y fijaros. Le doy a Finkies más. Y acordáis que... Os dije que los últimos cinco os quedaban aquí guardados. Que más utilizas, ¿no? Pues le doy aquí y también la tengo. Pues muy bien. Ahora me voy a ir a buscar el delay. Hay que bajar esto. Sí, porque os puede pasar esto. Es decir, ¿dónde está el buscador? Y es que cuando tenéis desplegada la consola... El buscador se va. Entonces la plegáis y os aparece el buscador. Lo que tenéis aquí escrito, si lo dais aquí, se borra. Y volvéis a escribir. Entonces, para delay voy a poner el Valhalla. Pues vale. Valhalla. Ahora que ya lo tengo ahí. Aquí, localizado, me voy a los envíos. Y un Valhalla. Y ahora con la misma de antes. Aquí. ¿Veis que ya lo tengo? Y otro Valhalla. Y ahora volveremos a buscar mi amiga la Briber. A ver, que le voy a meter en el comodín. Briber 2. ¿Y dónde estás, amigo? Ajá. Briber 2. Es muy bonita la Briber 2 esta. Y funciona muy bien. Es espectacular. Y viene incluida en este DAW gratis. Como... Como plugin propio. No como se dice... Ahora no me acuerdo la palabra. Nativo. Como plugin nativo. Bien. Me funcionó bien el disco duro de esta. Y vamos a ver. Pues ya tengo aquí metidos los... Los procesos, ¿no? Los efectos que voy a poner en cada envío auxiliar. Luego, desde aquí. Ahora ya veréis que ya ha cambiado el nombre. Cuando quiera hacer un envío. Veréis que pone delay negras, delay corcheas. Antes ponía un 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Y entonces aquí ya le digo a dónde lo quiero enviar. Lo voy a enviar, por ejemplo, al delay de corcheas, por poner un ejemplo. Y venga, y aquí está. Y aquí está. Esto es la cantidad de envío que le puedes meter. Y esto es por si lo quieres poner en post o en prefader. Que es una cosa para hablar otro día. Y bueno. Pues ahora que ya lo tenemos, solo es configurar aquí los procesamientos. Mira. Básicamente, así y así. El side más o menos por aquí. Por el 30, 31. Le he quito todo el amunt. El tune tune, low cut, sobre unos 300. Y el high, sobre 5.000. Y ya está. Por ejemplo. Ahora vamos al... Sí. Ahora vamos a por la siguiente reverb. Reverber larga. A ver, voy a ver la chuleta de la reverb larga. Pues este tiene más size. Más amount. Dry, wet, wild. Y esto más o menos lo mismo. Esto sobre unos 400. Y este sobre unos 6.000. O 5.000 y pico. Por ahí está. Venga, ya tenemos la reverb configurada. Ahora vamos a poner delay. Chuleta el delay. Es lo bueno de tener dos ordenadores uno frente al otro. A ver. Bajada. Pues venga. El miss a tope. IQ 5.000. Y este sobre 580. Está 600. 600. Ahí se quedan 600. Vale. Delay y shift no lo tocamos. Y ahí se queda ya. Ahora, el siguiente es el... Ah, se me olvidó el detalle importante. Que este es un delay a corcheas. Detalle importante. Delay a corcheas. Entonces, tienes que ir aquí donde pone free y ponerle 1.8. Ese es el detalle importante para que sea un delay a corcheas. Que si no, no va a funcionar de la forma que tiene que funcionar. Y ahora vamos a poner el delay en negras. Que entonces aquí sí, en este es 1.4. Mix a tope, creo. Sí. 520, 530 y 5.000 también. Pues bueno, pues ya lo tengo configurado. Y al abrir ver este, ya no le hago ninguna configuración. Listo. Pues bueno, ya habéis visto cómo he creado cuatro envíos. Como le he puesto a cada envío el procesamiento o el plugin correspondiente, configurado. ¿Y esto ahora para qué me sirve? Pues ahora esto, a la hora de guardarlo, le digo guardar. Y digo aquí como plantilla, ¿vale? Es guardarlo como plantilla. Y ahora, ojo, que no es en esta plantilla K-Igual Projects. No, tienes que darle a la flechita para arriba. Vierte a disco local. K-Igual Content, la carpeta. K-Igual Core, y dentro de K-Igual Core está Project Templates. Y aquí es donde la guardamos como un template o una plantilla de proyecto. Y esta la voy a llamar plantilla Tutto, para que veáis la magia. Le doy guardar. Listo. Y ahora, cierro el proyecto. Sin cerrar K-Igual. Puedes cerrar el proyecto y abrir otro sin necesidad de abrir y cerrar el K-Igual para abrir y cerrar proyectos. Que lo sepáis. Esto que sepáis aquí lo podéis ver en cuadrícula o en lista. Como os venga mejor. Pues venga, nuevo proyecto y la magia es esta. Y aquí es donde aparecen las plantillas de proyecto. Mira, aquí tengo uno que es Auxiliar Relays, que ya hice antes. Este es el mío propio que tiene otras cositas que le metí yo para mí particulares. Esta es mi más básica, la de los medidores en el máster y el canal S pre-máster. Y aquí está nuestra querida plantilla Tutto, que nos acabamos de hacer ahora. Y ya te aparece aquí, ya cuando vuelves a ver Keyword, en la opción nuevo proyecto. Si no te aparece arriba porque tienes más, pues esto se mueve. O por aquí, o con el ratón. Vale. Lo abrimos. Y ¡tadam! Y ya, abres el proyecto a partir de la plantilla. Y ya tienes este trabajo todo hecho, de los delays, y de los auxiliares, y de todo ya, preconfigurado y listo para empezar a funcionar. Aquí cargas las pistas, los stems de lo que vayas a mezclar, o empiezas a hacer tu bit, tu bitnating. Pues bueno, también recordar que para hacer envío, se hace desde la pista que quieres enviar, en Sense. Y aquí ya tienes la lista de todo lo que tienes, como pistas auxiliares. Luego estos son envíos a plugins, que estas son otras historias que sirven para el sidechain cuando lo veamos otro día. Y bueno, y ya está. Y bueno, si lo quieres borrar, pues es aquí, en el triangulito, y eliminar envío. Listo. Y ya sabéis, tenéis más o menor cantidad de envío. No podéis jugar pre y post fader, perdón. Y pues vais enviando más o menos señal. Esto es muy bueno para cualquier tipo de procesamiento paralelo. Y ya está. Y ya podéis empezar a trabajar con esto. Y bueno, que os he puesto el ejemplo así con los... Con los delays y con la reverb. Pero podría ser con cualquier otro procesador. Meter ahí una distorsión, compresor, lo que sea. Y esto se puede utilizar de formas muy imaginativas. Pues bueno, ya tenéis esto preparado y listo. Y ya habéis aprendido ya ahora cómo podéis crear muy fácilmente y muy rápido envíos, preconfigurarlos, crear una plantilla y luego utilizarla. Solo con abrirla ya tenéis todo preconfigurado. El tema de las plantillas, ya veréis que con el tiempo, al principio pensaréis que no sirve de mucho, dices tú, Pati. Y por qué necesito esto, si al fin cada tema es distinto, cada mezcla es diferente. Todas las mezclas son diferentes, pero hay un momento que encuentras tu forma de trabajar propia. Y tus plugins propios. Es decir, hay unos que te acostumbras a usar más, otros no los utilizas nunca. Y entonces es bueno luego ya utilizar plantillas con los plugins que ya sabes que vas a usar. Pues ya tenerlos a lo mejor precargados y preconfigurados en las pistas. Porque también te puedes guardar, por ejemplo, que veremos otro día, las cadenas de estas que haces aquí de procesamientos, de plugins. Pues si tienes aquí 5, 6, 7 plugins, te puedes guardar esos plugins con esa configuración en ese orden. Y luego los abres todos desde aquí. Por ejemplo, Incentral Procuste de FX Chain y abres la cadena. Por ejemplo, esta. Podría guardármela y luego, crees que necesito esa cadena, la abro y los 4 de golpe. Esa es la clase de cosas que en el futuro te van a hacer mejorar el flujo de trabajo, que tardes menos tiempo y que te agotes menos haciendo mezclas. Y vas a hacer las mezclas mejor y en menos tiempo. Así que, a darle duro, que esto al principio parece muy complicado, solo exponerse. Y con la costumbre, pues todo va saliendo. Día tras día, todo es más fácil y todo es más rápido. Y luego ya vas a tener tu idea clara de todo lo que necesitas y vas a empezar a trabajar con plantillas, ya sabiendo lo que vas a utilizar en cada caso. Y eso te va a ahorrar mucho tiempo. Pero, mucho, mucho. Espero haberos ayudado y con la misma me despido. Ah, bueno, es verdad. Es que tenía una que no se me acordaba y que os quería decir. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, que esa es otra idea. A la hora del beatmaking, hay unos plugins de unos VST, unos instrumentos VST, tres sintetizadores en particular y una caja de ritmos. Serían cuatro, que siempre los suelo utilizar sí o sí. Y entonces, quizás ya mi próxima plantilla será con esos plugins ya cargados y listos para empezar a componer. Y bueno, pues era para que también cogierais esa idea. Que no solo se puede hacer con los plugins de audio, de procesar audio, sino también con los VST, también puedes hacer lo mismo. Si ya sabes los VSTs que vas a utilizar más o menos siempre, incluso ya los puedes guardar con preconfiguración y que se abra con esos presets. Pues ya ves, ¿eh? La idea no es nada mala. Así que ahora sí que me despido y no os doy más la lata, que os debo haber dejado la casa como un bombo. Mirar el vídeo con detenimiento, practicar, darme muchos likes, la campanilla y todas esas cosas, compartir, comentar, bla 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 bla. Chao. Chao. Chao.